Mi nombre es Elita de Rubo Cuestas, estoy en Iniciación Musical, nivel secundario de principiantes. Mi profesor se llama William Rose y lo que va a tocar hoy va a ser una pieza llamada Old Comedy of Children y unas escalas también para que aprendan. Las escalas que voy a tocar van a ser mi bemol, dos octavas de cano. 1, 2, y sol. 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 1, 2, y sol.